Pero no deja de ser cierto que a mí me gusta más dar mi opinión y criticar cuando se gana que cuando se pierde. Porque cuando se pierde, oye, vamos a ver, ahí todo el mundo está preparado con la escopeta. Bueno, Majo, ¿sabéis que últimamente no suelo hacer tanto pospartido? Sí que es verdad que contra el Real Madrid, ostras, era un gran partido, tenía que comentarlo, ¿no? Y el de ayer también. Decidí hacer pospartido por eso de que... De tener ganas de explicar algo más de lo que quizá es un partido normal y corriente, ¿no? Ayer era uno de esos partidos, yo lo siento mucho, sé que era Noeta, sé que era la Real Sociedad, un equipo con mucho, mucho, pero que mucho tiempo con el mismo entrenador. En fin, saben perfectamente cómo jugarle al Barça, pero era un partido ya... O sea que es que se va sumando, ¿no? Yo siempre puse una línea roja en cuanto a mi crítica al equipo, aún sabiendo cómo estamos. Tanto económicamente, como de lesionados, etc. Todo lo que le pasa al final al FC Barcelona. Siempre puse una línea y es, a ver, habrá partidos que habrá que sacarlos sudando, sangre, ¿vale? Habrá que lucharlos hasta el final, con mal juego, porque el rival también juega. Pero, hombre, que sean siete partidos de diez los que se sacan así, empieza a ser preocupante. Ayer en el pospartido, precisamente, recalcaba eso, ¿no? Creo que la frase, la que más veces repetí fue, estoy preocupado. Y la miniatura era, tengo miedo, porque no sé qué me va a deparar este equipo cuando se pone a jugar desde el minuto uno y el árbitro pita, ¿no? Contra el Real Madrid pasó todo lo contrario que lo que pasó ayer. O sea, jugamos bien, la mayor parte del partido, y al final no tuvimos acierto. Tuvimos palos y nos ganó el Madrid. Ayer, perfectamente nos pudieron meter cuatro o cinco. Volvió a aparecer Ter Stegen y, como dice aquí Laporta, un aficionado de la Real Sociedad, después del partido, bueno, quizá tuvimos la suerte de los campeones, ¿vale? Pero, evidentemente, no es, pues, lo que el cule quiere ver, ¿no? Hay que ser conscientes de la situación del Barça, pero conscientes siempre. Y el contexto es muy importante. Ahora, lo que no se perdona, ostras, creo que es la falta de intensidad, que lo reconoció el propio Xavi Hernández ayer, y lo que no se puede perdonar es dar una imagen tan de equipo inferior. Así me sentí ayer. Porque, evidentemente, mira esta portada del diario Sport, Salvador Araujo, obvio, los culés estamos contentos con la victoria, pero no podemos estar contentos con lo que nos puede deparar la temporada. Pensad que el partido este contra la Real Sociedad, hablaba antes del 7 de 10, ¿no? 7 de 10 los palmas, ya te lo digo yo, ¿eh? Y en Europa. O sea, y flipo, yo, a mí me da mucha mala sangre, me entra mucha mala hostia, cuando un entrenador, me da igual que sea del Barça, que no sea del Barça, un entrenador o un futbolista, tiene los santos, las santas narices de decirle a los aficionados de un club que no ha habido intensidad o que no ha habido actitud. Es que, reconocer eso sí, autocrítica tal sí, pero, ¿cómo se puede reconocer eso? Es que es mearte en la cara del aficionado, yo siempre lo dije. No, es que ha faltado actitud, ha faltado intensidad. Eso se escucha mucho. No, señores, son frases que no se pueden permitir en el fútbol profesional. También está, no sé, la parte del entorno, ¿no? O sea, veníamos de palmar contra el Real Madrid de Montjuic en nuestra casa con algunos lesionados que volvían, como Pedri, y al final el hombre que ha protagonizado quizá la polémica de la semana después del Clásico, que era Gundogan, ha sido quien dio la asistencia. Que yo me mantengo, en lo que ya dije, o sea, yo creo que no lo tenía que haber hecho público, pero me gusta que sea el primero que después aparece, ¿no? Porque ayer, si Gundogan no se inventa esa maravilla de pase y Araujo no se mete, las sensaciones serían muy distintas. O sea, hoy todos los que están celebrando y que están contentos de todo y que todo va bien, hoy estarían hundidos, ¿no? Y sí, es muy importante la victoria de ayer. Sobre todo porque el Girona, joder, es que no afloja el Girona. El Atlético palmó. En el momento de la verdad, el Atlético palmó. Tiene un partido menos. Pero ahí nos mantenemos por delante del Atlético de Madrid. Era muy importante ganar ayer. Por eso, y en una semana tan fastidiada, seguramente, y previa a la Champions, ¿vale? Y previa a otro parón de selecciones, pues, hombre, ganar era vital, ¿no? Y además, te quitas del calendario este partido contra la Real Sociedad que siempre es de los tocanarices, lo vimos ayer. Pero sí, al final apareció Gundogan, que fue uno de los que más y mejor dio la cara por el escudo, al igual que Marc-André Ter Stegen, que es que... Evidentemente, también me descojono porque, porque, hombre, puse un tuit a mamar, ¿no? Ya se estaban cachondeando, ¿no? Algunos en Madrid. Porque eso también lo tiene este equipo, ¿no? Que es esa garra y esa lucha y ese carácter diferencial a otros Barças, ¿no? De creer hasta el final. Puede haber hecho 90 minutos basuros, pero luego va y te casca dos goles en dos minutos en la... en el descuento. Bien. No, no, si aquí podemos sacar cosas buenas también y positivas, no te digo yo que no. Pero no deja de ser cierto que a mí me gusta más dar mi opinión y criticar cuando se gana que cuando se pierde. Porque cuando se pierde, oye, vamos a ver, ahí todo el mundo está preparado con la escopeta, ¿qué me entiendes? O sea, todo está... Ayer empatamos y ayer sale media Barcelona a la calle a protestar a Xavi, a Laporta y a todos. Vale, fantástico. Pero ayer se gana muy mal, ¿vale? Se gana muy mal. Y es cuando más autocrítica hay que hacer. No cuando se pierde contra el Real Madrid y que es algún jugador a despotricar y que luego... Oh, reunión de autocrítica de Xavi. ¿Qué pasa aquí? No, no. Si es que hay que hacerlo cuando se gana, sí. Es cuando más autocrítica, creo, hay que hacer. ¿Vale? Y nada, y aquí en este canal pues lo hacemos. Sobre todo porque cuando te lleguen otros rivales de nivel es que se nos van a comer con papas. Ya podemos mejorar, ¿eh? Y ya ni siquiera hablo de la Champions porque la Champions no siempre está demostradísimo. No siempre la gana el mejor. Las cosas como son. O sea, nos puede salir un partido como el de la Real Sociedad perfectamente y pasar fases, ¿me entiendes? O que nos toque un rival más débil. Vale, fantástico. Yo hablo más por los rivales fuertes de la Liga. Que es que, habiendo perdido el Clásico, que hoy a lo mejor palma el Madrid y todo lo que quieras, ¿eh? Porque es que también nos confundimos un poco. Claro que jode perder un Clásico, pero es un partido de tres puntos al final. Quiero decir, hubiéramos ganado el Clásico, imagínate, tres puntos, y ayer palmamos en la nueta. Pues es exactamente lo mismo. Bueno, pues al Madrid le puede pasar lo mismo. Le puede pasar igual. Vale. Pero es por los rivales de la Liga porque te vas descolgando. Como decía antes, los rivales no suelen fallar. Ayer palmaba el Girona e hizo otra remontada. Congoleada. Es que es increíble lo que está haciendo el Girona. Y no afloja. Entonces, centrémonos porque en Europa, como te venga un coco, te puede hacer pupita, pero se puede salvar de alguna manera. Pero en Liga no. En Liga regularidad. Y ahí tenemos que estar pendientes. Tenemos que poner, vamos, todos los sentidos del mundo para intentar mejorar este juego y sobre todo no salir empanados. Porque es que la palabra es empanados, como dijo Gaby precisamente el otro día. Empanados. Y creo que a veces hay más de trabajo de aquí que futbolístico. Porque futbolístico... Es que, vamos a ver, tienen al mejor centrocampista de la historia, con más conocimientos, es que... Vamos a ver, no, no, no. Xavi no quiere que juegan así, seguro. Entonces, es más de aquí que de fútbol. Porque en fútbol hay arraudales en este equipo. Hay arraudales. Es muy joven, ¿vale? El equipo, ¿vale? Pero tiene arraudales. Tiene una mezcla entre veteranos con una calidad tremenda que lo han ganado todo. Y jóvenes con una calidad tremenda que quieren ganarlo todo. Pues a por ello, tú. A intentar mejorar y a sacar estos partidos adelante, sí, pero con una mejor versión. En fin. ¿Vale, majos? Venga. A sonreír un poco. Dadle un fuerte like. Suscribíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien.